Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En la Biblia leemos en Marcos capítulo 16 versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿cuánto de esto realmente hacemos en nuestra vida? El día de hoy conoceremos la historia de Miseida Condori, una joven que por una invitación casual de un compañero de trabajo cambió su vida para siempre. Quédate con nosotros y acompáñanos a ver esta linda historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Miseida Condori es profesional en ingeniería sanitaria y ambiental. Nació en Puno, Perú. Es la segunda de cinco hermanos. A los 20 años, tras la invitación a una iglesia adventista y gracias a los testimonios de vida de las personas, decidió confirmar su fidelidad a Cristo por medio del bautismo. En el 2020 pasó muchas frustraciones tras el aislamiento total por la pandemia. En febrero del 2021 fue víctima de estafa de aparentemente una convocatoria de trabajo. Sin embargo, no dejó de aferrarse al Señor y actualmente trabaja como jefa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en una empresa de servicio industrial en la ciudad de Lima, Perú. Hoy Miseida nos contará cómo Dios bendijo su camino para salir adelante. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Miseida Condori, una jovencita ingeniera peruana y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Miseida, bienvenida, un placer conocerte. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿qué tal? Buen día. Sí, pues me siento muy feliz y agradecida con ustedes y sobre todo con Dios por permitirme presentarme aquí y compartir una parte de mi vida, mi experiencia sobre todo con Dios. Nosotros también felices de tenerte y de que seas parte de Identidad, de conocer la identidad que Dios te ha dado. Miseida, al principio dije que eras ingeniera, cuéntanos un poquito acerca de tu profesión, de qué se trata y de paso que me cuentes un poco a qué te dedicas. Cuéntanos. Ah, bien, este, la carrera de Ingeniería Sanitaria Ambiental, bueno, consiste sobre todo en proyectos de recuperación de áreas afectadas, ya sea por proyectos a mineros o industrias, o este, incluso por generación de residuos sólidos que no tienen tipo, ningún tipo de tratamiento. Entonces nosotros nos encargamos de hacer la gestión, ¿no? Entonces esto me llamó mucho la atención porque hoy en día vivimos en un mundo donde toda la población como que vive en el afán de conseguir más economía y no tanto como que en conservar lo que tenemos. Amén, así es, cuando me dijiste que eres ingeniera sanitaria ambiental y que va en pro del medio ambiente, del cuidado, me encanta, es un tema también muy importante, el Señor nos mandó a ser mayordomos de muchas cosas dentro de ellas, la naturaleza, su creación, y que estudies eso y lo ejerzas también, o sea, que ya has estudiado eso y lo ejerzas también, me parece fantástico. Pero quería consultarte un poco, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia en general en tu vida? Bueno, yo vengo de un lugar, una comunidad pequeña, ya está donde la escuela está lejos, lejos de la casa donde vivimos, así que teníamos que caminar un cierto tiempo, y de hecho lo recuerdo muy bonito, pero también un poco bien sacrificado, porque para poder llegar a la escuela no era tan fácil, pero de todas maneras, ya para estudiar el colegio, la secundaria, nos venimos para la ciudad con mis hermanos, mis papás se quedaron ahí en el campo, para poder solventar los gastos, y desde ahí siempre empezaba a vivir sola, pero justo ahí en la secundaria me dio ese interés de conocer de Dios, así que en el curso de religión siempre participaba, iba a la iglesia católica, nosotros no somos cristianos desde casa, o sea, desde cuna, pero sí me daba ese interés, y entonces ya cuando por terminar la secundaria, yo tengo un tío que es parte de su hermano de mi papá, que es pastor de una iglesia evangélica, entonces él me invitó a su iglesia, y como que no tanto me llamó la atención la palabra evangélica, sino como que hacen bastante ruido, algo así, entonces, pero igual me daba esa curiosidad, así que yo fui ahí, entonces me impresionó mucho porque cantaban con tanto fervor, oraban, y eso no se ve mucho en la iglesia católica, entonces dije, wow, qué impresionante que todos oran así de corazón, y justo yo escuchaba Radio María y Radio de esta iglesia evangélica, y en ambos me decían dos cosas distintas, por ejemplo, que en Radio María decían que, bueno, vamos a adorar a un santo, una virgen, y en el otro decía que no, pues no, aquel que adora es anatema, maldito, y decía, ¿cómo? Y ya pues tenía que ver en la Biblia, y decía, ah, sí, esto dice la verdad, y esto como que no me da seguridad de su mensaje, entonces decidí por la iglesia evangélica, y así que asistí más o menos como cinco años, desde mis quince años hasta los veinte, en la iglesia evangélica, y de hecho mis papás no querían, sobre todo mi mamá no quería que asista a esta iglesia, pero igual me dio ese interés de tener esa experiencia con Dios, así que quería bautizarme, bautizarme, pero nunca se daba esa oportunidad de bautizarme en la iglesia, no podía, o sea, me inscribía en esos doctrinares, como lo dicen, tipo de preparación para bautismo, y no se daba, y decía, pero ¿por qué? Siempre, este, cada vacaciones era el bautismo, y no me avisaban tampoco, y entonces ya terminé la universidad, esos cinco años que tenía veinte, y empecé a trabajar en un proyecto, y entonces ahí conocí a un compañero de trabajo, pero que era de la iglesia adventista, y pero yo... Voy a hacer una pausa, Miceida, porque me llama mucho la atención, como uno en su corazón tiene ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios, de como que Dios a través de su Espíritu Santo te va molestando, te va insistiendo, ven a mi hijo, quiero conocerte, o sea, quiero abrazarte, quiero bendecirte, y uno sigue en esa búsqueda espiritual, en esa inquietud, porque nosotros fuimos creados para estar en la presencia de Dios, por eso siempre estamos en búsqueda, y cuando de a poco vas estudiando la Biblia, y vas escuchando de un lado, del otro, uno solo tiene que en ese momento orar, Señor, muéstrame cuál es el camino que tú quieres, porque hay tantas religiones en este mundo, dice el Señor en su palabra, hay tantos falsos profetas, y que van a aparecer en el tiempo del fin, que uno dice cuál es la verdad, el Señor dice tu palabra es verdad, me llama mucho la atención, en tu caso, cómo fue esa búsqueda espiritual, y cuando me dices, no, no había la oportunidad para bautizarme, en esta iglesia de otra denominación, pero llegaste en un trabajo donde conociste a un compañero, y ahí, ¿qué pasó? Porque sé que es el año 2017, un año muy duro para ti, cuéntanos en detalle qué fue lo que pasó, y cómo lograste salir adelante. Justamente, yo terminé la universidad en el año 2013, a fines, en diciembre, entonces, ya en el año 2014 empezaría a trabajar, eso fue. Entonces, yo siempre tenía como que no tan, un concepto no tan bonito de la adventista, porque tenía un compañero en la universidad que no daban, digamos, un testimonio de ser cristianos, entonces, pero en el trabajo conocí, como le digo, un compañero, y pues era muy distinto, él era así, muy cercano a Dios, y me impresionó mucho, y dije, wow, entonces, no todos son así, ¿no? Y él me invitó a su iglesia, porque justo me dijo que iba a haber el aniversario de su iglesia, y que iba a haber concierto musical, entonces, dije, wow, como siempre me da curiosidad saber cómo es, así que acepté la invitación, y era a fines, era como diciembre, su aniversario, entonces, fui, y ya me gustó mucho cómo alababan a Dios, y todo eso, y como es este aniversario, siempre hacen sus juegos sociales, y a los hombres siempre nos atrapan por juegos sociales también, y entonces, ahí me presentaron, y lo bonito es que me recibieron, así como que, como si me conocieran, ¿no? De toda la vida. Sí, yo me sentí, así, en, en casa, como, como si fueran ya mis amigos, y entonces, como que hacían barra todavía, ah, bienvenida a mi seguida, y yo, wow, nadie hacía eso tanto por mí, y, entonces, luego, este, se venía para Caleb, y yo decía, ¿qué es Caleb? Entonces, este, ya vas a saber, solo tú tienes que venir, este, para esta fecha, ah, ya, entonces, pero por ahí dijeron, para Caleb, para cerrar Semana Caleb, se tiene que presentar algo bonito, y hay que hacer, este, una actuación, y, y a mí me gusta actuar, entonces, por ahí también caí, porque dijeron, este, ¿quiénes quieren actuar? Entonces, yo dije, este, ¿y yo puedo participar en algo? Sí, entonces, este, me, me llamaron al grupo, y ahí estuvimos preparándonos para un teatro Sombra, y, pero antes de esa semana, había otro, un sábado, donde también presentaban, a veces, este tipo, este, escenificaciones de la, de las historias, de las historias, ¿no? Y, ya, entró, aunque sea, como parte de la multitud, como que para entrar ya en confianza en, en la iglesia, ¿sí? Y, y, ya, pues, este, empezó ahí el Caleb, y me, me formaron grupos, y todo eso, me, me gustó mucho, y dije, como que, guau, esto se pone interesante, y, y ahí justo dijeron, aquí en Caleb, para cerrar, hay bautismo, y dije, guau, yo quiero bautizarme, dije, y entonces, este, pero, ¿qué se tiene que hacer para bautismo? Este, tienes que, este, prepararte, y, y aparte, traer tu ropita, ¿no? Sobre todo, tu, tu decisión de, de entrega a Cristo. Entonces, dije, yo, si quiero, siempre he querido, y estaba en la iglesia, pero no me daba la oportunidad, y, guau, pero resulta que estaba entre, pero, pero eso, recuerda, eso fue en 2014, y entonces, este, por ahí, este, me dice, no, pero, Miseida, este, tú eres nueva, y, y calma, Miseida, porque, eh, mejor, ahorita, enfócate en tu teatro sombra, y como que me hizo dudar un poco, y me sentí muy triste en el llamado, porque no, no pude acercarme, me entró esa duda, y aparte que, este, mi familia no estaba de acuerdo con la otra iglesia, y peor sería con mi cambio a esta, a esta nueva denominación que sería la iglesia dentista, y yo no les dije nada, yo estaba calladita, entonces, este, y ahí, bueno, pasó el tiempo, no, no me pude bautizar en 2014, fui triste, y así que, por tema laboral, viajé a otros lugares del Perú, y, y ya después de tanto, este, trabajo, y todo eso, este, fíjase que en otra iglesia, yo, este, mejor dicho, en otro lugar, yo buscaba la iglesia dentista, y no, no encontraba, qué raro, ¿por qué no, no hay? ¿Será que Dios dice que continúe en la otra iglesia? ¿Por qué no hay? Claro, Salela, te genera esa inquietud, y al respecto también te quería, comentar mi Seida, con el testimonio de las personas, porque gracias a nuestro testimonio, muchas personas se van a salvar, solo por nuestro testimonio, o muchas personas se van a perder, y lo que tú comentabas de tu experiencia, con lo que viviste en la universidad, con un hermano, entre comillas, no se portaba tan bien, pero en el trabajo otra persona se portaba mejor, que significó algo para, para ti, a través de nuestro testimonio, de la forma en que nos comportemos, lo que hablemos, lo que digamos, va a significar mucho para salvación, realmente es una gran responsabilidad, la que tenemos cada uno de nosotros, como representantes de Jesús en esta tierra, por eso nuestro pedido cada día, es más de ti Jesús, menos de mí, más de ti Jesús, menos de mí, porque es así como de a poco, se va formando ese carácter, y en ese proceso de santificación, de estudio, de la Biblia, de oración, y también de predicar a otras personas, de Jesús, y en tu caso, Miseida, en 2014 lo intentaste, y yo creo que ya empezaban tus dudas, ¿será que Dios, si quiere que esté acá? ¿Y cómo llegaste entonces a tomar la decisión, Miseida? Ya este, como que, ese espinal, ese deseo de que de bautizarme estaba ahí, sin embargo, como le dije, estaba en distintos lugares, entonces era un poco difícil, como que definir, pero en 2017, dije, ya volvía a la misma ciudad, donde conocí, a la iglesia dentista, entonces mis amigos me volvieron a recibir, así como que Miseida, ¿de dónde te fuiste? Y ahora sí te quedas, ¿no? Sí, sí me quedo, ya, entonces, ahí empezamos con, creo que era la escuela de, escuela de vacaciones, para niños, y, y ahí, y apoyé ahí, y todo eso, entonces, dije, ahora vamos a aperturar la, el club de conquistadores, entonces vamos a aperturar con bautismo, y dije, perfecto, entonces ahí me voy a bautizar, entonces, y, y sí, pues, tome la decisión de bautizarme como club, como conquistadora. de entregar tu vida a Jesús públicamente a través del bautismo, lo que anhelabas desde hace mucho tiempo, Miseida, uno como cristiano, nuestro acepto de que le pasen a uno cosas malas, vivimos en este mundo, y la maldad está inmersa, algo duro que pasaste, fue la separación de tus papitos, cuéntanos cómo afrontaste esa situación. Sí, justamente, este, estuvimos pasando por momentos difíciles, y ya en 2017, fue incluso mucho más fuerte la situación, y, es como que me bauticé, y las cosas se agravaron, ¿no? Como que dice, el enemigo siempre va a querer hacerte, pisarte el palito, y de hecho fue así, ¿no? como que, señor, ¿qué está pasando acá? porque yo siempre estaba orando para que se estabilice mi familia, pero de pronto se estaba poniendo de mal en peor, y como que dije, señor, mira, no, no quiero seguir, digamos, molestándote, solo quiero dejar, así, bien claro, en que sí tengo confianza en ti, y si tú vas a tener que, hacer cambios en mi familia, lo tendrá que hacer, pero tengo la certeza de que en un futuro no muy lejano, mi persona, y toda mi familia te vamos a servir, sí o sí, entonces, este, y he estado así, ¿no? y como que no había ningún tipo de mejora, pero, te cuento que ahora, este año, ya desde el año pasado, las cosas iban como que mejorando, y ahora ya mis papás son amigos, o sea, entonces, este, incluso justo en el día de mi cumpleaños, ya nos reunimos todos, así, en mesa, como, como hace muchísimo tiempo no habíamos hecho, y yo me sentí muy feliz, y sobre todo agradecida con Dios, porque, veo que Dios va trabajando progresivamente, amén, amén, y la última pregunta para terminar, querida Miseida, que te quería hacer, tú en el año 2020, bueno, con inicios de la pandemia, fue difícil, para muchos fue difícil, ¿cómo lograste superar esa etapa? ¿de qué se trató? ¿y cómo lograste superarla? Gracias al creador, gracias a Dios. Sí, mira, justo en el año 2019, fines, yo me entero que mi mamá, padecía de una enfermedad, ya muy similar a los síntomas del cáncer, entonces, este, yo decidí, como que renunciar a mi trabajo, y acompañarle a mi mami, para que vaya a las clínicas neoplásticas, y le puedan detectar si es o no es el cáncer, porque, este, mis hermanos, pues estaban como que muy ocupados, y no había, así que dije, ¿por qué no apoyar y sacarse tiempo? Entonces, todo el primer trimestre del año 2020, estuve acompañando a mi mami para que se prepare para su operación, porque al final detectaron que no era cáncer, sino que era daños que tenía en su hígado, entonces, este, dije, pues, está bien, este primer trimestre le apoyo y le acompaño, y para el segundo trimestre empiezo a trabajar, pero, estaban ahí los rumores del COVID, ¿no? Entonces, pero no nadie se imaginó que íbamos a estar ahí en cuarentena, todo, y que la situación se iba a empeorar. Y, este, ya en marzo, yo empiezo a postular para mi trabajo, y justo voy para dar mi examen, viajo a otro lugar, y, y justo ahí el presidente dice, ya, inmovilización, y, y ya todos tienen que estar en sus casas. Y, y ahí me quedo solita en, en, en la ciudad, o sea, lejos de mi mamá donde estaba viviendo. Y, dije, bueno, son 15 días nada más, así que vamos a quedarnos, y, mientras tanto, haría otras cosas por aquí, y, y entonces, como que esos 15 días se iban pasando más 15 días, 15 días, y, y entonces, la, la comida, todo, se iba escaseando, y como que, mi mami me enviaba solo falta, y arroz, y, entonces, este, estaba con esa dieta entre falta, papa, arroz, como que me descuidó un poco el tema de mi salud, y, y un día dije, este, a ver, vamos a hacer un poquito de, de ejercicio, así como que para, oxigenar, y, y ahí, este, me, me desvaneci, me desvaneci, me sentí, como que un poco mareada, y yo sí sufro un poco de depresión baja, pero, sé controlarlo con la respiración, entonces, y, y no pasa nada, ¿no? como que tranquila, respiro, y ya está, pero esta vez no pude, eh, controlar, y, y, y no recuerdo, solo dije, quiero ir a, a la casa, mejor voy a estar en la cama, y ahí voy a recuperarme, me levanté de la silla, y di dos pasos, y no me acuerdo nada, y, y después, no sé cómo, despierto, y yo ya estaba en el piso, con, con boca abajo, y mi codo me lastimé, y, y, y me había agarrado de, de, del repostero ahí, y todo el repostero se vino encima de mí, o sea, los platos, los condimentos, todos se habían derramado toda mi cabeza, así, eh, y, y como que me miré, y dije, guau, qué ha pasado acá, y solo, como que me asusté, y me, como que me daba ganas de, de llorar, pero, ahí es donde, me pongo a pensar, y digo, este, la vida, eh, es como que si la vida es un regalo, y la vida también se nos puede ir así, ¿no? Porque, este, ¿por qué, como que, desaprovechar esa oportunidad que Dios nos da? Y, es algo, como que, fugaz, o sea, un día estás acá, y el otro día no, y por qué no, no prepararnos más, y, y entonces, como que, ahí, le decía a mi papá, ¿no? O sea, no le conté que me había desmayado, nada, pero sí les decía que, no, no perdamos mucho, no nos distingamos mucho, y nos acerquemos más a Dios. Tenemos una meta que alcanzar, que diría mi Seida, y eso es muy, muy importante, y tenemos que tenerlo claro, esa meta eterna, que nos espera, eh, nuestro rey, ya viene, falta poco, que iré a mi Seida, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero agradecerte, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado tu historia, habernos abierto tu corazón, de cómo conociste, al Señor, de cómo amas el proyecto Caleb, y de cómo, a pesar de las circunstancias, Dios está ahí al control, yo quiero dejarte, para que dejes un mensaje final, de despedida, del programa de hoy. Sí, bien, yo quisiera decirles, a todas las personas, que están viendo, los jóvenes, niños, este, que, pues, nunca perdamos la fe, de que siempre, depositemos, esa confianza en Dios, de que muchas veces, nosotros, queremos que sea, de manera rápida, lo que queremos, pero todo va llegando, progresivamente, lentamente, y que, este, a su tiempo de Dios, no hay mejor cosa, que sea a su tiempo de Dios, y que, este, yo me siento tan feliz, porque, las cosas que he venido, logrando, avanzando, es, gracias a Dios, y, pues, sí, agradezco mucho, a aquel compañero, que me ha invitado, y que, también, este proyecto Caleb, sea, de mucha bendición, para muchos jóvenes, y no nos sintamos, avergonzados, de usar, el polo, muchas gracias, querida, misa, y así es, los jóvenes, tienen que seguir adelante, en la fe, sin vergüenza, tenemos un rey, Jesús, salvador, que pronto, vendrá, a buscarnos, viene a buscar, nuestro padre celestial, a sus hijos, quienes creen, le aman, y guardan, sus mandamientos, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, gracias, por habernos, sintonizado aquí, en la TV, Nuevo Tiempo, te invitamos, para que continúes, en el canal, de la esperanza, y nos vemos, en un próximo capítulo, aquí, en identidad, que Dios te bendiga, y nos vemos, y nos vemos,